En los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, puntal de la tradición. La copla de la llanura es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo, por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor, esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es un conductor. Les decimos muchas gracias a la comisión organizadora de este evento, gracias a ustedes. ¿Por qué reitero esto? Por este silencio. Porque esto no se puede pagar ni pedir, el silencio no se lo pide, el silencio hay que ganárselo. Y ustedes nos lo regalan, que es el tesoro más grande que nosotros nos llevamos. El aplauso bienvenido, pero el silencio es algo esencial para nosotros. Que Dios nos proteja, buen fin de semana para mañana, que tengan un feliz día a todas las mamás. Y con esto les decimos ataque la huella, si Dios quiere nos vuelva a unir. Después de largos caminos, juntando la tierra con mi soledad, Vuelvo y le encuentro a mi madre, vestirse de fiesta, sin verme llegar. Vuelvo y le encuentro a mi madre, vestirse de fiesta, sin verme llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas sus manos junto al delantal. Como apretando la vida, que ya con los años se quiere escapar. Como apretando la vida, que ya con los años se quiere escapar. Mi herencia, mi herencia, mi herencia, se me hacen los vientos con toda la luz. Allí no anidan ausencias, achalá y mi mamá, que es puro su amor. Allí no anidan ausencias, achalá y mi mamá, que es puro su amor. Hay un rayito de luna, que en su cabellera se vino a dormir. Así me siento a su lado, bendita sus caras, qué bello es vivir. Cantos y versos le traigo, que en forma de sama quisiera cantar. De nuevo me hallo en el pago. De nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. Cerencia, mi herencia, mi herencia, mi herencia, se me hace los vientos con toda la luz. Allí no anidan ausencias, achalá y mi mamá, que es puro su amor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.